Trabajamos pues para que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Trabajamos sobre sus entornos, sobre sus capacidades, previniendo, detectando y atendiendo casos de violencia. Este encendido es un símbolo de ese compromiso que hoy refrendamos para construir ese Querétaro libre de violencia contra las mujeres, porque ese es el Querétaro que tanto queremos. Más información en la de hoy.com.mx La de hoy Querétaro, 9 años contigo.